¡Hey! ¿Qué tal chavalada? Aquí estamos otra vez con otro video, es otro video diferente Es un video por ahí que ustedes me lo pidieron y bueno aquí lo traigo Así que ponte cómodo, te invito a que te alices tu palomita, una cervecita, un juguito, una lechita, tu cereal, lo que sea Y te pongas pilas porque vamos a hablar de si la guitarra, la JJ, la que ven aquí a este lado Superó las expectativas que yo pensaba que iba a tener cuando la compré Así que bueno, vamos a empezar a hablar de esto Y bueno pues, superó todo lo que yo no me imaginaba Superó muchas cosas de que pues yo la verdad era la primera vez, es la primera vez que tengo esta guitarra Nunca había tocado o tenido la experiencia con una de la misma marca De hecho pues cada Takamini tiene diferente sonido, diferente serie, diferente madera Algunas tienen la misma, pero hay algunas que si varían un poquito Entonces como la color natural pues tiene un sonido diferente La negra tiene un sonido diferente y la guinda tiene un sonido diferente Entonces pues a mi me sorprendió en la primera tocada que tuve con ella De hecho por ahí este de, a lo mejor unos ya vieron el vlog que hicimos en esa tocada cuando la estrené Y pues si superó todas las expectativas Sale un sonido muy bueno de las bocinas, un sonido muy limpio A pesar de que nosotros no tenemos mucha experiencia en ecualizar bien los sonidos Lo que es hablando de la consola, pero pues lo poquito que sabemos, lo poquito que sabe la chavalona Que ella es la que nos ayuda, pues si a veces tratamos de que salga un sonido bonito Que sea de gusto de la gente también y que no se escuche un relajo en las bocinas Aunque a veces hay videos que se escucha distorsionado un poquito el sonido Porque a veces que la chavalona graba de frente o a veces que graba detrás de nosotros Entonces ahí es donde varía, porque es diferente el sonido cuando estás atrás y cuando estás grabando de enfrente Así que pues superó las expectativas, a mi en lo personal me gustó Se me hizo muy cómoda, es una guitarra muy cómoda, muy suavecita No sé, tiene todo lo que debe de tener una guitarra Este de, claro, por supuesto Entonces pues a mi en lo personal se me gustó, tuve una experiencia muy bonita con ella Si me preguntan que si se la recomiendo, si se la recomiendo, como que no Es una guitarra muy profesional, es una guitarra única, una guitarra muy bonita Y pues es recomendable para tocadas, para el trabajo, para ya sea para ensayar, para lo que tú quieras Pero para el trabajo no te va a dejar quedar abajo Este de, tiene un sonido único Es muy cómoda, está bien suavecita, las cuerdas no están muy duras o muy tiesas Que hay guitarras que hasta lastiman Entonces yo siempre trato de acomodar mis guitarras bien Porque como yo soy el que las toco, yo soy el que sufro la hora de estar mucho tiempo tocando Entonces trato de que mis cuerdas, o de por eso es que elijo esta parte de aquí Por ahí si muchos se dan cuenta, no, no Yo en lo personal nunca he mirado a un artista que diga Que elijan el huesito para las cuerdas Creo que yo soy el primero O si conocen a alguien, por ahí déjenmelo saber en los comentarios Para que yo lo vea como lo hace Este de, pero en lo personal pues es la primera vez que yo Que yo, como les digo, no he visto a alguien que lo haga Y pues yo lo hago y pues si me funciona, no Porque las cuerdas las dejo en solo nivel Entonces no trastea ni nada Por eso siempre les digo, cuando lo hagan lo tienen que hacer con mucho cuidado Así que bueno, si ustedes me dicen que yo se la recomiendo Les voy a repetir, muy recomendable Este de, si ustedes tienen el acceso para poderla comprar económicamente Comprela, es una guitarra muy bonita Lo mismo les puedo decir de la guitarra negra De la guitarra color madera Si les alcanza el, económicamente el bolsillo Cómprala, es una buena inversión Y van a ver que van a estar contentos Con este, de poder obtener una guitarra de esas Todo se puede, ustedes pueden comprarla Como yo les he dicho, hagan un esfuerzo Hagan todo lo posible Échenle dinero al marranito O si trabajan, échenle ganas Hagan sus ahorritos En vez de andar gastando el dinero en otras cositas que a veces no ocupamos Ese dinerito mejor agárralo y mételo al cochinito Y cuando menos te vas a dar cuenta Pues ya tienes unos mil quinientos o dos mil dólares Para poder obtener una guitarra de esas Así es que, se las recomiendo Y pues en lo personal, si superó todas las expectativas que yo tenía de esta guitarra Eso fue todo por este video Espero que les haya gustado Ya sabes, te invito a que te suscribas al canal si no lo has hecho Que actives las notificaciones Para que te lleguen las alertas cuando subimos video Por aquí a este lado, mi canal de vlogs Redes sociales Y déjame tu opinión en la parte de los comentarios Saludos y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!